Gracias Tissi, te quiero amigo Te quiero hermano, yo te quiero, ¿sabías? Yo también, Teca Uy, pará amigo, pues se re jugué Che, che, veta, veta ¿Qué? Hace un TikTok, tipo, viste No, no, ya sé que voy a hacer Pero hace un video también cantando, boludo Con la canción de El de El de Te puse en 4, cantá, boludo Te puse en 4 El de Te puse en 5 ahora Igualmente, mirá Yo la verdad que hubiese querido Quedar en el normo, pero después de todo lo que pasó Me parece que Me hice fanático de Ney Hay un video de 2015 Cuando Boca salió campeón No, le ganó 5 a 0 A River No, si River es un equipo 5, 2, 3, 4, 5 A 0 Me vas a sacar el rango Me vas a sacar el rango Beacon, pero bueno Lo voy a hacer Ey, Beacon Ey, Beacon No Como te culie Vas a olvidar Jamás Viste lo que sonido que puse Es velado Si igualmente no se escuchan desde el stream que esta noche nos volvamos a ver y que no se manda el pelotón la pompe como te cule ahí dos semanas ya es mucho acá estoy, acá estoy, acá estoy voy a ir, voy a ir pompe, pompe, digan vayan a escuchar esto, boludo si, te escucho que cosa? se habla poco de que Becken no cerró la predicción ahí cerramos Becken, Becken, no borres el video del 4-0 vos para no lo borres no, 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 no voy a borrar Becken, si van a salir al 5-0 Becken, si Becken lo va a borrar y va a perder visita Becken, dejalo entrar al Pumba así de hacer una entrevista quien es el Pumba? Pumpe, Pumpe no, 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 Pumpe no entra, no entra no entra, no entra que hizo el loco Pumpe? se mandó una macana? le di unas pares como pistola más loca no, es que... no, no me va, no me va no te va como voy yo no, 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 no no, 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 no no, no, no yo acá me desenvuelvo tipo de calidad a la hora de hablar no, espera, tengo unión ah, quedaste vos Pumpeyo igualmente acá venía así la metí no me va que que anden tirando mierda boludo, no me gusta pero qué tipo de mierda tiró? no, no, no voy a hablar no me voy a rebajar a su nivel no, no me la decí en la tiradera boludo es que me la decí en no, no, no decíme la MD decíme la MD yo me quiero enfocar me quiero enfocar que juega oratorio juega la revelación de la copa le vine de ganar aquí te vengo a rapear hijo de puta dejá de criticar si, digo feita boludo si cancha, cancha completa acá en la tribuna de no, lo recogió tiquici a Pumpe boludo digo feita acá en la en la tribuna de oratorio escuchá, escuchá los abuegos 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 se siente se siente se siente siempre la presencia del público oratorio la hinchada más loca más grande en la Argentina se siente la hinchada a ver que formación tenemos para parte de unión de santa fe tizi unión uy para que me voy a meter a host vamos a tener un comple total bueno sale con raczo maradona baresi y suárez unión de santa fe para becken becken se pudrió todo en borussia dormund alfaro quitea danio quitea mamita mamita se ven a ver diciéndoles se van por unos cicrotos de mierda diez años tenés vos también danio unión de santa fe bueno con esa formación y por parte de oratorio tenemos a franco tenemos a croato avión y 30 h la revelación de la copa te dice oh le pega suárez suárez el uno franco la saco franco la saca franco primer pelota primer aviso de partido por parte de unión de santa fe y franco ya salvando a su equipo de temprano como lo hizo en la ida contra queso de vaca en los octavos contra queso de vaca ya salvó a su equipo franco en dos tiempos en dos tiempos salvó y bueno arrancó bien unión de santa fe arrancó un poquito mejor por ahora oratorio dormido puede ser estás ahí coloradito se fue se fue o la tiene avión atención suárez estoy 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 suárez suárez con quien con marahona se la va a dejar para raczo raczo que va recibiendo su plata juega para marahona le pega atención la tiene barresi la saca croato la saca croato sacando el peligro del área y va a ser la de marahona para oratorio a full hinchada a full hinchada de oratorio la tiene croato saca colitas beckin para oratorio colitas beckin para croato la tiene marahona para oratorio tira centro suárez Y está tirando el escorpión Se iba para el segundo palo Estuvo bien, fue en el primero, reaccionó Muy bien Franco, no, perfecto, la sacó con los pies Fue una atajada que la sacó con los pies Segunda intervención del arquero De Franco, de Ebradorio Y unión de Santa Fe que ya tuvo las primeras Dos chances de partido Y bueno, si sigue así Se nota que el arquero la puede sacar De media chilena ¿Media chilena? Media chilena Era re craco La tiene, ahora va a ser lateral para Unión de Santa Fe que sigue atacando Arrancó, picantísimo Unión de Santa Fe a comerse la cancha Corta avión Que sin pretemporada Tiene la panza de Darío Barassi Pará Hijo de puta La tiene ahora Barassi Raxo, Raxo que recibe Juega para medio, atención De los dos equipos Hay figuras que todavía no están Como la que dijiste vos recién Tuku En el laboratorio Ney Es verdad Falta Ney ¿Qué le pasó a Ney? Fajas importantes Atención Maradona Primero Maradona Primero del partido ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gool No es una persona cualquiera Es mi amigo Y es una gran persona El 10 Tiene el don celestial De tratar muy bien al balón Gol de Maradona Pon el 1 a 0 Ahora Unión de Santa Fe Que se veía venir Porque arrancó muy bien Ahora Unión de Santa Fe Y Oratorio venía resistiendo Gol de Unión de Santa Fe Abre el marcador Maradona de capitán Y bueno Oratorio Ahora deberá despertarse Deberá despertar Oratorio Porque la está pasando mal Y se nota la ausencia En él En ahí puede ser En la cancha No se nota la ausencia Pero Siento que El equipo se está Arrastrando un poco Está pesada la cancha Puede ser La noto pesada Y puede ser Ayer El otro día Hubo grandes Estormentas En Unión de Santa Fe En Santa Fe perdón Amigo Que dice En Santa Fe Nueva ciudad Escuchen Escuchen Feita pone Guarden mensaje En corto me mato ¿Eh? No no La tiene avión Ojo con esta Se ve un avión Avión para 30H 30H Ay le quedó larga Pero va a pegarle igual La gana Lateral perfecto Ojo con Oratorio que está despertando La tiene Croato Croato con 30H 30H Le tira centro El centro Croato Lo recibe Croato Amaga Gana muy bien Maradona Croato que tiene cosas De Luka Modric Y de Marcelo Grossovic Ayudame Y fijamos todos Para Tiburones Pudol Club A los jugadores De LOMB Nos llamamos a Dani Wu Nos llamamos a todos A Sharp Social Club Olvidate perro Noticias La tiene Suárez Suárez que va jugando para Baresi Baresi para Suárez Baresi Corta Vivan ahora Se viene Oratorio Tiene que empatar el partido La tiene FCP Se la deja Croato Croato que la tiene La saca ahora Suárez que va recuperando Va a ser lateral para Unión De Santa Fe Lo hace Baresi Escuelitas Becken Para Bresi Escuelitas Becken Se habla poco De que Oratorio Sigue con la misma intensidad Pese a ir perdiendo A un temprano momento Del partido Sigue con la misma intensidad Buscando su gol No conectan muchos pases No conectan muchas jugadas Pero siguen en busca De meter el empate Y tal vez descontar O darlo vuelta Suárez ahora Correctísimo Puntito a la torre Con los comentarios Yo creo que Hola Torio Hola Torio Que es un equipo Que te remonta a partidos Y Un hombre sin fe Es un hombre muerto Dicen Atención Se va a traer tachito Ahora le dije Que hay que confiar Porque si no confiás No hay confianza Si no confiás No hay confianza Se va a traer tachito Ojo con esta Que puede ser Tachito que golpea Se la deja a Croato Croato que avanza Con la pelota Ahora Tachito que va jugando Con Croato Es linda Es linda Croato que la tiene La corta marabona Excelente La tiene ahora Tachito que va jugando Con Croato Centro Aviones No saque arco Saque saque arco Lo va a hacer Entró Tuk Entró Tuk Para Unión de Santa Fe Ahora falta que entre en ahí Entrará en ahí En algún momento Se lo rompe a la PC Ah Se lo rompe a la PC Bueno Ahí voy a estudiar un rato Vuelvo Ah Arre Va a estudiar Con el Si tengo que Estudiar a Miguel de Güemes A Martín Miguel de Güemes Estudialo Estudialo a Croato Estudialo a Maradona Que hizo el gol Quien es Miguel de Güemes Estudialo a Maradona El capitán de Unión De Santa Fe Que se viene Ay 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 Suárez Que la tiene Va a ser lateral Ahora para Oratorio Van 6 minutos De este partido Primer tiempo Vareci Juega para Maradona Maradona para Raxxor 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 El sileno Le pega al arco Cerca Cerca Del poste izquierdo Se salva Ahora se salva Oratorio Está jugando bien Unión de Santa Fe Está avisando No está teniendo la pelota Pero tiene la más clara Del partido Por ahora A Raxxor No le patearon Al arco Oratorio Debe Atención Se viene Crotu 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 Uy Era linda La intención No pudo conectar Eso que sale de fondo Con Suárez Suárez que la recibe Abre Suárez Tira la pelota Para adelante La usa Muy bien Amareci Y recupera El balón Suárez Suárez Que pone el cuerpo Suárez Que pone el cuerpo Parece que la pierde Va a ser lateral Ahora para Oratorio La banda de Oratorio Canta cada vez más fuerte Se siente el aguante Por parte de la hinchada Dígame avión Avión que juega Me parece que allá La hacen lanzar No bueno 30H Va a presionar Redición Corre 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 No sé 30H 30H Centro Corre Corre Se sabe Se sabe Se sabe La unión de Santa Fe Estuvo Estuvo la intervención De acá De Oratorio Casi casi Corre Corre Se ilusiona la hinchada Se ilusiona la hinchada Con este Haremos un poco de fútbol Interacional Copa Sudamericana Volví de que Copa Sudamericana Tira de Quito 2 Sao Paulo 1 Linda Atención 30H Tira al centro Recupera Corre 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 Suárez para Vareci Suárez para Vareci Suárez para Vareci Y Vareci Catalo Suárez que encontró Jómejo justo Para pasar la pelota No se precipitó Pese a tener una contra Dos contra uno Que es bastante tentadora Saltarla antes O tal vez pegarla al arco La soltó en el momento justo Se la dio Vareci Vareci con una definición increíble Al mismo palo Que estaba él Metió un gol Para alargar la ventaja Y ahora van dos goles arriba Y sonríe la hinchada de Santa Fe Sonríe el pueblo santafesino Dos a cero Va ganando el equipo de Maradona Dos a cero Gana Unión de Santa Fe Frente a Oratorio Que por ahora Está teniendo un mal partido Nada que ver El partido contra Queso de Vaca Donde intentaba Tenía la chance Se defendía mejor Hoy está haciendo un partido Bien Seis puntos Pero no lo suficiente Para demostrar Estos cuartos de final La tiene 30 30 H Atención 30 H Que la tiene Raxo Va a ser lateral ahora Ofensivo para Oratorio La tiene Croato Croato que juega medio Para Avión Avión Corta muy bien ahora La defensa La tiene 30 H Croato Croato que va jugando Ay le erró Croato Juega ahora para atrás Fran Fran que la recibe Fran que va jugando Para el medio Para Avión Avión que No intenta conectar con Croato Va a ser lateral Para Unión de Santa Fe Está apurado ahora Oratorio puede ser Oratorio está desesperado Por ganar la pelota Por dar pases Por jugar Pero no No concluye Las vacas están locas Tiren el n Amigo Se metió un nene En la cabina Sáquenlo Che están preguntando Si volvió Cande ¿Volvió Cande? Ese fue Changuito O fue Cande Pará Me confundí Changuito Amigo No No Pará Esa me confundí Posta Eso sí Fue parecidicia Mal La tiene Raxo Raxo que va para Suárez Suárez Ahora va para Vareci Vareci que la tiene Abre con Maradona 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 que la recibe Ojo con esta Se habla de que nuestro relator Con dos o tres copas encima Se lo encontró Besuqueándose con Changuito Diciendo Si Cande Si Cande No No La tiene Vareci Tira al centro Está Maradona Le pega el arco La salva La línea Ahora la defensa Oratorio Que si entraba Ese cabezazo Era fulminante La tiene Vareci Tira al centro Avión que la tiene Croato Croato que la despeja Va jugando Vareci Le queda Raxo Raxo que viene atrás Filtrarla ¿Para quién? Para Suárez ¿Para quién? Para el medio La tiene Maradona Corpea a Vareci Maradona para Suárez Le va a pegar Suárez Le quedó larga Va Gana un córner Gana un córner Gana un córner Suárez Va a ser Pelota Para la unión de Santa Fe La tiene Raxo Croato Croato que recupera Ojo con esta Ojo con esta Qué linda para Laboratorio La tiene Croato Croato que jugaba Ay era linda La intención No podía conectar Con nadie Va a ser Ahora pelota Para Fran Fran que la recibe Veremos que se inventa Fran Fran que va jugando Para el medio Lo usa muy bien A Suárez ¿Cuánto agregó el bot? Ah listo Ya terminó Opiniones De este primer tiempo Muchachos Muy superior Unión de Santa Fe Muy superior Bueno corta y sencilla La opinión de Pipa Son dos goles Nada más Recordemos que El 2 a 0 Es el resultado Más mentiroso De Hatzwald Más determinante Unión de Santa Fe Unión de Santa Fe Está humillando Con la mano en el corazón Creo que 30H Este es uno de sus peores partidos Con la camiseta de oratorio Bueno Va a arrancar ahora El segundo tiempo Movió nomás Hay cambios En Unión de Santa Fe Encima Que entró Salió Suárez Y entró Tuk Nada más y nada menos Que Tuk Yo creo que el mejor jugador Que tiene hoy en día Unión de Santa Fe Estaba afuera Y ahora entró a la cancha Salió Suárez Vamos a Vamos a ver Que nos deja Este segundo tiempo Como dice Juan Juan del Juancés Becken Como dijo el comentarista El que pierde la confianza Pierde la confianza Sigue soñando El hinchado de oratorio La tiene ahora La corner 30H Que mantiene ese centro Tira el centro Croato La tiene Avión No llega No llega No se topeó El avión a tiempo Y se perdió La oportunidad De poner a su equipo En partido Nuevamente No llegó Al vuelo Avión La tiene Croato Le pega Cerca 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 Croato que recupera Con esta 30H 30H Pero avión Descuenta No Croato No No Con la cirugía Uno 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 Cuando mierda Vas a jugar bien Es verdad Anoche te comiste Todo en Taco Bell Amigo Tuvo la chance Ahora Se equivocó Si Se equivocó Avión Se equivocó Avión Y después Increíble La respuesta De Raxo Frente al Casigón En contra Pero tuvo la chance Tuvo la chance Tuvo la chance Oratorio Arrancó Bien este segundo Tiempo oratorio Ojo que el vertigo Avión Tomó otro Bolo Barras 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 Me parece que avión Se tomó El Flybondi Este no es avión Este es Flybondi La tiene Tuku Tuku que abre con Raxo Raxo que la recibe Raxo que va jugando Con quien Con Tuku Intentaba hacer rifle Va a llegar a esa plata Marana Llega Llega Ahí Frank Que la saca Muy bien Se dice que avión Antes del partido Se fumó Un puchito De marihuana Y ahora está Un poquito volado Barras Barras Se viene Tuku Tuku para Marana Para Tuku Y se va a la contra Y se va a la contra Ojo con esta La tiene Croato Croato y 38 Contra Raxo Puede ser esta Descuento La tiene Croato Corta Raxo Excelentísimo Excelentísimo Ahora Raxo Cortando Ese contraataque De avoratorio La tiene Tuku Ahora para Vareci Vareci que la recibe Juega para el medio Traba Maradona Le queda Vareci Frank que la recibe El arquero de la teoría Veremos que se inventa Va jugando para el medio Y lindo Pase mete Pero corta muy bien Maradona La tiene Raxo Ahora Raxo Excelente partido La tiene Tuku Tuku ahora que recibe Se deja Maradona El capitán que avanza para Tuku Tuku para el medio Le queda Croato Avión Nuevamente 30H Que la va despejando No quiere inconveniente Intenta usarlo a Tuku Lo usa ahora Maradona 30H La tiene Maradona Juega para Tuku Tuku ahora devuelve Para Maradona Devuelve Se va a ir esa pelota Por el saque de arco Y bueno La hinchada sigue alentando Sigue intentando La hinchada de avalatorio Tuvo la intervención De descuento Avión No pudo aprovecharla Pero el partido sigue Todavía quedan 7 minutos ¿Qué opinan ustedes muchachos? ¿Hay alegría? ¿Hay descuento? Yo creo que la alegría Va a ser en el victorio Unión de Santa Fe Porque van a festejar Con unas birras Después de este partidazo Bueno, para algunos Ya está el partido terminado Me está atajando muy bien ¿Quién? Raxo Ah, Raxo sí Tremendo Tuku Se investigó En el historial de Raxo Y hay una compra previa Mercado Libre En el partido Que se compró Unas nuevas manos Se compró un teclado Raxo Porque antes no jugaba así ¿Qué onda? Es Du, ¿no? Es Du, es Du No tiene Maradona Si juega para atrás Ahora para Es Du Y estoy jugando yo La tiene Raxo La tiene Maradona Gente, yo soy Du Corne Es Corne Es una parada para Marese Centro Tuku Le queda Tuku Le queda Tuku Tuku Que plega La deja salir ahora Y Tu Va a ser pelota Para Unión de Santa Fe La tiene Tu Uy Saque de arco ¿Entró quién? Juega Boca Le perdí Oca Juega Boca Boca Oca Mi buen amigo Ah, Oca Oca ¿Y dónde está Oca? Mi capaña Boca Mi corazón Mi corazón Está hinchada De la cancha Croato Tiene cosas De Marcelo Brozo Vic Atención Si viene Croato 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 Avisaba Croato Se tuvo fe Se tuvo fe Croato La tiene Frank Me están diciendo Que Becken Se está poniendo Los botines Y yo no Pero la bocita Es 30 También Ah, este Se está Croato A 30 H 30 H Para Croato Oh, no, 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 no Se pierde otra vez La chance Se pierde otra vez La chance Ahora Oratorio Era el 2 a 1 Se salvó Se salvó En Unión de Santa Fe Y está perdonando Cosa que no hizo La otra vez Ahora sí está perdonando Mucho Oratorio Oratorio Pense un GPS Porque está más perdido Que Turco En la neblina Dice la mamá De 30 H La tiene Tuku Tuku Para Maradona Corta Croato Excelente Corta Croato Excelente Va a ser lateral Ahora Para Unión de Santa Fe La tiene Maradona Vareci Vareci que va recibiendo Esa pelota Juega ahora para Raxo Raxo que la recibe Intenta filtrarla Corta muy bien Croato Va a ser pelota Ahora para Maradona Maradona para Vareci Vareci para Raxo Raxo abre bien La cancha Unión de Santa Fe Unión Ahí Casi casi Pesca ahora 30 H 30 H Que va para Pelear contra Raxo Maradona Esperaba ese pase de Raxo Pero corta muy bien Croato ¿Pueden hacer la mística Oratorio En los últimos minutos Del partido? Y todavía queda mucho Yo no quiero No está nada dicho No está nada dicho Pero es muy difícil Con un gol más ¿Lo define? ¿Lo liquida? Si Con un gol más Si Con un gol más Si Pero Pero Oratorio Yo le tengo fe Le tengo fe a Oratorio No sé La tiene Raxo Vareci Raxo Raxo para Vareci Atención Linda La combinación entre Raxo y Vareci La tiene Maradona Maradona para Tuku Tuku para Raxo Raxo para Maradona Maradona para Raxo Atención Linda Toqueteo Prote Unión de Santa Fe Atención Se viene a Croato 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 Para 30H Puede ser este descuento Le queda larga 30H Llega Si Llega uno más 30H Que va a jugar Ahora le pega el arco Ay 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 Aviso 30H La tiene Perdón Tuku La tiene ahora Juega ahora 30H Que corta Tuku Que va jugando Va jugando con Maradona Maradona que Pone cuerpo Gira Atención Lo busca Bueno Vareci Vareci ahora que pelea 30H Que está comiendo espalda Veremos si le va a quedar una La tiene Tuku Ahora Juega para Raxo El arquero De gran partido Raxo Abre con Maradona Maradona El capitán de un turno de Santa Fe Que lo usa muy bien Ahora Vareci Maradona que va recibiendo Juega para Vareci Vareci va a tirar el centro Le va a pegar el arco ¿Qué hace? Tinta a pegar el arco Pero está muy bien ubicado Frank Que abre ahora con avión Bien la defensa de Tuku Y yo creo que tiene que hacer el gol Ahora Porque si no lo hace después La va a tener Muy difícil Quedan 3 minutos nomás ¿Qué opinan ustedes? La verdad que para mí Ya está un poco liquidado Pero Puede pasar cualquier cosa Esto es fútbol muchachos La tiene Croato Croato, Croato Ay Casi roba Croato La tiene Maradona Maradona para el medio Intenta amaga Maradona Uff Sale pero bien Qué distinguido Muy bien Unión de Santa Fe La tiene Raxo Ahora ¿Qué fecha de la Premier es esta? Estamos en Eternity Cup Unión de Santa Fe Contritorio Tremendo partido La tiene Raxo Raxo ahora que va jugando Raxo que pelea Pónganse a la vuelta Ah Te su parece que lo usa Uy Yo pensé que lo usó Pero al final Lo usó A Raxo La tiene 30H Juega con Croato Croato que va a pelear Esa pelota Atención Croato 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 Pelea Tiene avión Avión que va jugando Ahora para 30H 30H para Croato Croato ahora intenta Devolversela La usa muy bien Maradona 30H que va jugando Con Croato Croato Tira centro Maradona que lo usa Perfecto Y va a ser Ahora Lateral para Unión de Santa Fe Croato Ahora que corta Quiere descontar Oratorio Quedan dos minutos Atención La pierna ahora La tiene avión Avión que va a devolver Ahora para 30H Va a ser ¿Corner? ¿O dónde? Lateral 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 La hinchada De Uy Es corner No no 30H Pelea Corne Sí Corne Es corner Para oratorio Ahí se levanta la gente Atención Croato De pelear Con Raxo Raxo 30H Que ahí lo usó Muy bien Raxo Perfecto El arquero Chileno Excelente Partidazo Lo tiene Raxo Ahora que pasa Si Se podría decir Que es un adiós Para oratorio Ah barras Barrras Barrras Mirá lo batisi Adiós Al oratorio Tremendo Y yo La caquita se encontró a su dueño Puede ser Este changuito Chate y Cande Ah fue Cande ¿O no? No No La tiene Avión La atención Draxo Raxo Que juega para Valesi Valesi Para Raxo Raxo Que juega para Valesi Para Valesi Para Valesi Para Valesi Para Valesi Para Valesi Se viene avión Avión Le puso el descuento La tiene 30H Uy no Cortó Se viene 30H Le pega el arco 30H Le pega así Cantalo Cantalo Corato Cantalo 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 Agarra la pelota Agarra la pelota Ojo Final de infarto Final de película Vamos a tener Uy Gol Hay tensión Se pone hermoso partido Se pone hermoso partido Se pone hermoso Se pone hermoso Queda un minuto todavía Queda un minuto Uy mirá Se va 30H Se va 30H Pueda con Teraxo 30H Puedes presionar ahora Puedes presionar ahora 30H La tiene avión ahora Avión que va a ganar esa pelota Juega con Fran Fran que la recibe Fran que va jugando para quien Corta Valesi Excelente Va a ser lateral ahora para Oratorio Un hombre sin fe Su nombre es muerto Win move Win move La tiene ahora Valesi juega para Etuku Etuku que va a tirar la pelota Atención Valesi Va a comer espada O llega Fran Llega Fran nomás Juega con Croato Croato que ¿Cuánto agrega el bot? Ah no Va a llegar 30 segundos Seguramente Ah la tenía recalculada Para mí agrega 17 segundos 17 Ni más ni menos Valesi va a tirar el correr Atención 30H Que recupera Recupera ¿Cuánto? 45 Uy 30H que la pierde ahora Contra Maradona No Va a hacer pelota ahora Para avión Avión para 30H Tira centro Croato Saque de arco Saque de arco Y poco a poco Se va apagando La ilusión de Oratorio Poco a poco Se va apagando la ilusión Porque Rex encima Hace tiempo Y saca ahora Atención Uy Uy Casi la olea Fran Ahora Aparece a Fran Ay Ay Queda ¿Cuánto quedan? 25 segundos finales No 15 No son 45 Si Está mal para las matemáticas Tuku 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 Fran que ataja Atenciones Sale y termina Ahora sí ¿No? Sale y termina Avión que la tiene Va jugando con Croato Croato es la última Es la última Es la última La tiene Oratorio 30H Que va a jugar Para el medio Para Croato Ojo con esta Croato mano mano Con Rexo Croato mano 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 Roberto Le pega a Rexo La tiene Avión Avión que va Y la va a sacar Y la va a sacar No la va a sacar La tiene la saca Tuvo la chance Oratorio Tuvo la chance Croato Estuvo en los pies Estuvo en los pies Y la tiene ahora Tuco para Vareci Vareci Le robo La tiene Fran Y ojo con Y se quedó escribiendo Se quedó escribiendo La tiene Fran Fran para Avión Avión corta ahora La tiene Fran Nuevamente Avión no sale No sale No sale No sale la pelota No sale No quiere salir La tiene Croato Croato en el juego Para Avión La va a sacar tuco No la saca No la saca Maradona La saca Maradona No la saca Uy no no bueno No la saca no muchachos La tiene Croato Croato que juego para el medio La tiene 30H 30H para Avión Avión para Uy Se va a ir No no yo no puedo creer La sigue no muchachos La tiene Fran Fran ahora para el medio Para Avión Avión la tiene Vareci La va a sacar Vareci La saca Vareci La Tucu La quiere sacarla hacen rifle, no puede, la tiene avión, 30H, Maradona que intenta sacarla, no podía, la tiene Fran ahora, Marese y Ptuku, no la dejan, la dejan, la dejan cancha, la tiene Fran ahora, juega con avión, es la última, es la última, pero se está haciendo interminable, la tiene Croato, Croato, 30H que ahora tiene, juega para avión, avión para Maradona, llega, y llega Croato, llega Croato, no llega, llega, no llega, no llega, no llega. Bajón del Mundo Alemania, pero no me llore Argentina, no, 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 de pie Argentina, de pie, de pie Argentina, quiero aplaudirlos, ha sido extraordinario lo del equipo argentino, Alemania se quedó con la Copa del Mundo, pero no hay ni un reproche para hacerles, ni uno, ni uno, han sido leones, han sido unos gladiadores dentro de la cancha, el título viaja para Alemania, lo festejan también los brasileños. Perfecto, Unión de Santa Fe se mete entonces en las semifinales y va a enfrentar a Richmond en una semifinal tremendo, 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 lo que acaba de conseguir el equipo santafesino. Muy bien, hoy muy bien fútbol, dice, bueno, que ahora fuera aleatorio, pero nada que reprochar, como bien decía, se acabó la ilusión de oratorio, pero fue una copa de principio, fin, excelente, de menor a mayor. Debemos aclarar que es de cuarta división. Un equipo de... Podemos decir que fue de Raxo. Sí, sí, sin duda, yo sin duda me quedo con Raxo. No, tremendo, tremendo lo que vivimos, no solo porque oratorio es un equipo que vino de torneo proyección para la quinta división, sino que de torneo proyección, salió creo que en segundo puesto o en primer puesto y ascendió directamente a cuarta, ahora jugando en cuarta pasó a la Eternity Cup, le ganó al subcampeón de primera división, y ahora le hizo un partidazo a un equipo que va a ascender, o está por ascender, a la primera división si le gana a Warriors en la promoción. Así que, no, no, lo que acaba de ser relatorio, sin duda, es histórico. Unión de Santa Fe, bueno, sacó chapa y... No tienen que estar tristes, dieron pelea todo el torneo. No, yo lo único que veo así, Ney es un hijo de puta. ¡No, Brans! No, 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 algunas palabras luego de este partido. Si jugaba a Ney le hicimos 5-0. Si jugaba a Ney, entonces ganaba a oratorio. No, no, 5-0 le clavamos. Uh, bueno, fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte de declaraciones. Lamentablemente no se va a poder ver, pero si jugaba a Ney... Me voy a escuchar, esto no pasaba. ¿Qué cosa, Pipa? ¿Qué dijo Pipa? ¿Escuchá qué? ¿Qué? Está solo Ahora va a jugar Sí, ahora va a jugar No, ahora supuestamente jugaba San Martín Contra Villa Valle Pero Creo que tiene un anti-default Así que no hay partido creo que ahora Y 23-30 No, no, 23-30 tenemos Smoot contra All Boys Semifinal ¿El que sale campeón gana plata? No, no, plata no Gana un beso de Beken Ah, pero el chacito tiene gratis Tiene premio Pero no, no es plata ¿Y cuál es el premio amigo? Un ranguito de mierda No, no lo puedo decir No lo puedo decir porque tiene premio Una coca Y una remera de cojazo a la Argentina ¿Te imaginás una remerita? No, 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 no Va a salir Corte de pelo gratis Eso también me gusta Yo me cortaría el pelo Mirá, así tenemos entonces Semifinales confirmadas All Boys contra Swag United Team Semifinal 1 Y semifinales 2 Tenemos Unión de Santa Fe Contra Richmond ¿Predicciones para ustedes? ¿Qué juega ese y el Richmond? ¿Quién es el ese? Richmond tiene a Tractor A Servi A Vici Y a Y a Botita Y sigue a la Ruiz O si no juega a Servi Juega a Javo Si no juega a Vici Juega a Noor Si no juega a Botita Juega a Troncaldo Si no juega a Troncaldo Lindo equipo Equipazo de Richmond Pasó por desapercibido Pero tiene lo mejor del mundo Y pasa que Los octavos Lo ganó por default Ahí está Después Contra Inarizaki Le ganaron 7-2 Y bueno Ahora la semifinal Vamos a ver Contra Unión de Santa Fe Que va a ser un partidazo Igual Porque Unión de Santa Fe Le va a hacer mucha pelea ¿Pero Unión pasó a la final ya? ¿O no? No, no, no Semi, semi ¿Y contra quién juega ahora? Unión contra Richmond Ahí está Cagó Cagó Unión, eh Ya está Y para mí Para mí Todo depende Para mí el campeón Va a salir de Advois Contra Sud Para mí el campeón Tendría que ser El Colorado Teca Pero el fútbol no es justo Para mí Sud Queda Sud campeón Lamentablemente El fútbol O sea, gana hoy Y pierde El fútbol no es justo Con el color ¿Cómo? O sea, gana hoy Y pierde la final ¿Qué ha perdido? Advois Juega con No, mirá Con quién Advois Advois Tiene Acangele A Cerro A Batistuta Y Hitlerinho Y a Frampa Y a Frampa Y a Pipa Leé discos Re serios Y mostramos ¿Quién me habló? ¿Quién es huevo? Ah, es Tano, ¿no? Yo Es Tano, Tano, Tano Becken ¿Qué, amigo? ¿Y Vilar de Bois? Vilar de Bois Perdió Le ganó Sud 3 a 2 ¿Betiste gol? Hactrick, amigo Hactrick Mirá, ya se interesó Che, Becken ¿Qué, amigo? Tenemos que cambiar el nombre, boludo ¿Qué nombre? La aplicación de los de De los equipos que juegan en 6th up No hay más pistoleros que el FC ¿Cómo es? Ahora somos Shark Soccer Team Social Social, ¿no es soccer? No, social Así somos los más distintos Los más distinguidos Claro Shark Social Team SST El fútbol Yo tengo que decir una cosa Un facto El fútbol no es justo con el Colorado TK Algún día voy a jugar en un equipo grande, hermanos Algún día Muchachos, no se vayan 23-30 Tenemos Sud Contra el Bois Partidazo Y después Más tarde Tenemos Tenemos algo que contarles Tenemos un anuncio histórico Preguntan si va a haber sub-20 de la selección Sub-21, así es Sub-20 Ay, mayor Sub-21 Sub-18 Sub-18 Y posiblemente sub-15 también ¿Cómo que sub-15, amigo? Sí, obvio Yo fui capitando una sub-15 trucha Y salí campeón Yo estoy de la mayor, ¿no? Me imagino Nos vamos a enterar hoy A las 23-59 Algún día Pausar un poco el stream Mutearlo Mutear 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 mi micrófono Oparado Le digo que te ganan del MD Sí Y... Y... Y estaban Haciendo el aguante Estaban Estaban expresivos Y estaban, sí, ahí Sí Pero, pero, parado No podías jugar así ¿La fiera Macuco? Tengo una pista Era el capitán ¡Macuco! Era el capitán ¡Macuco! No, amigo Qué hombre la fiera Era el capitán de Bolivar Ese jugador ¡Macuco! 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 Un licitado Yo te hago una receta ahora No, ahora no ¡Macuco! Son las 12 de la noche ¡Cáfalo! ¡Y repinta cocina ahora! Tiene un mudin Tiene un mudine Y si... ...tener limón ¿Pero que lo sabes cocinar? Un limón Una naranja Espésame Ve que cocina, Buenas Patti ¿Qué depende? Una naranja